La producción trae en exclusiva, una producción de Globo Internacional que muestra al mundo lo bello de nuestro país. Una historia que te cautivará. Amor. Ay, te amo demasiado para verte tan de vez en cuando. Suspenso y traición. ¿Qué pasó, Beto? ¿Sorprendido? Una disputa más que pierdo con mi amigo. Ese noviazgo que ves ahí no va a durar nada, porque la novia va a ser mía. Te pido que hagas un viaje. La entrega de un lote de diamantes en el Caribe. ¿Viajas para exportar diamantes? Escucha, Beto es mi mejor amigo. ¿Tú crees que sería capaz de meterme en una trampa? No se le debe mentir a don Rafael. Él es un hombre capaz de las peores cosas si percibe que fue engañado. Me trajiste cristales de sal mezclados con diamantes. ¡Suélteme todo! ¡Esto es una equivocación! Casiano Suárez. Ese hombre está muerto. ¡Es mentira, Alberto! ¡Esto es un engaño! Ese sujeto fue el que te traicionó. Para la traición solo existen dos motivos, dinero o mujeres. Voy a salir de este infierno y vienes conmigo. Estoy embarazada, Thais. Estoy esperando un hijo de Casiano. Esther, te juro que puedo ser el mejor padre del mundo para Zamuka. Tráigame a esos dos, cueste lo que cueste. ¡Vivos o muertos! Casiano, esperé mucho este día. ¡Desgraciado! ¡Ese es mi presente del Caribe para ti! ¡Eres un canalla! ¡Casiano! Te casaste con Alberto, no puedo creerlo. Casiano, para todo mundo, tú estabas muerto. Filmada en los escenarios más bellos de Guatemala, en donde se desarrolla parte de la historia. Había visto en el mundo paisaje más lindo. Flor del Caribe, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, solo por Guadalucción. Tenemos información, información del momento, Emilio. Un fuerte temblor se ha sentido en la ciudad capital. Claro que sí, pero nosotros vamos a estarle informando a usted, porque hasta donde sabemos, hasta donde nos han informado, se sintió en toda Guatemala y también en el territorio salvadoreño. Pero le tendremos mucha más información más adelante, por el momento. Guardar la calma es lo mejor. Sin embargo, tenemos mucha más información. Mara Luisa Isi, en conmemoración de los 333 años de celebrar la primera cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, la cual marcó el inicio oficial de la carrera de medicina en Guatemala en el año 1861. La celebración se lleva a cabo anualmente con el título de Cátedra Prima y lo celebran con el reconocimiento de los médicos con una alta trayectoria y a los alumnos con un alto promedio. Y cierran la actividad con la charla de un invitado médico que ha realizado grandes aportes a nuestro país. Este año, el invitado especial fue el genetista y pediatra Gabriel Silva. Es un privilegio y un honor el pertenecer a esta casa de estudios y brindar los conocimientos que uno ha adquirido a través de su carrera en beneficio de la formación de las nuevas generaciones de médicos. 333 años que nos han brindado una gran experiencia, que han dejado una larga estela de formación de recursos humanos. La mayor parte de médicos del país son egresados de esta facultad. Y vamos a continuar informando esta noche del valor de la mujer y del respeto hacia ella. Nos habla una propuesta del Teatro del Absurdo, cuya temporada se encuentra ya en el Teatro de Cámara del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en este espacio de Cultura y Espectáculo de Noticiero Guatevisión. Siempre los escenarios guatemaltecos nos sorprenden a través de las temáticas en sus propuestas escénicas. Así que hoy nuevamente, un extraordinario elenco y por supuesto, su director, Fernando Juárez. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hablemos acerca de Susanka. Susanka es una obra del Teatro del Absurdo. La estamos presentando en el Teatro de Cámara los viernes a hoy, domingo, viernes a las 8, domingos a las 5. El valor es de 50 quetzales. Esperamos que venga el público a vernos. Es una temática muy importante porque trata sobre el acondicionamiento que tiene ya la sociedad, sobre todo en el género de la mujer. ¿Qué le va a gustar aquí? ¿Tendrá muchos nuevos amigos? Sí, aquí este es su hogar. ¿Esto es su hogar? Su hogar. ¿Un hogar? Aquí tenemos damas chinas y también crayones de colores. ¿De qué edad tiene la señora? Una hora tres cuartos. Envermera, no me gusta, sí, por lo encontré en el lavabo. ¿Qué le pasa, señor sí, por qué le pasa? La espontaneidad y la riqueza escénica que nuestros artistas nos pueden ofrecer, regresamos al set principal. Diego de Diego Marcos, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. Bueno, y ahora tenemos más información para usted. Vamos a ella. Después de haber hecho la denuncia pública de las anomalías en las contrataciones de personal y la Dirección Departamental de Educación, hoy fue desconocido el director departamental Jorge Hernández. Nuestra manifestación es para hacer de conocimiento a la población de Baja Verapaz en sí, de que nuestro descontento es hacia algunas acciones que se han dado en esta dirección departamental en cuanto a nombramientos de forma ilegal, por lo cual nosotros estamos manifestando nuestro descontento hacia el director departamental. Como pueden observar, el día de hoy tenemos el servicio regular, se está atendiendo al personal, a la comunidad educativa de forma normal, por lo que el día de mañana el servicio aún no sabemos si va a estar de la misma manera o se le dará a conocer. Mientras el director departamental indicó desconocer las acciones en su contra, aunque aseguró conocer los motivos. Bueno, la verdad es que hasta este momento desconozco la situación que se está dando en la Dirección Departamental de Educación, pero en alguna medida hay algunos antecedentes en relación al tema de un nombramiento de un trabajador operativo 4, piloto. Los trabajadores indican que las acciones aumentarán en las siguientes horas, de no dejar anulados los procesos de contratación de personal para la Dirección Departamental de Educación. Por una Guatemala en paz, embajada de la paz para Noticiero Guatevisión, Carlos Gray. Bueno, y así vamos a terminar con este noticiero. Por supuesto, ya nuestros equipos están investigando sobre este sismo que se ha sentido en buena parte del territorio nacional y aparentemente más allá. Así es, tenemos unos datos preliminares de 6.8 en Guatemala, Salvador y Costa Rica, donde se sintió. También aparentemente el epicentro está localizado en El Salvador, o sea que un sismo de 6.8 en la escala de Richter. Así que estaremos informándoles más. Sigue en sintonía de su noticiero Guatevisión y por supuesto Guatevisión con toda su programación. Así es, son datos preliminares, pero nosotros vamos a investigar por supuesto y tendremos toda la información en nuestras próximas emisiones. Por lo pronto, descanse, buena noche, tranquilo, calma, no pasa nada. Claro que sí, Deporte ve con ustedes ahora mismo. ¡Gracias!